¿Qué es esto? Qué bonita casa Ok, viajó en el tiempo Trae una calavera Ah, sí, trae una calavera Es la calavera que yo llevé Un eclipse De la pizza Válgame deud Eso ya sabe bicho Qué loco, qué loco Ah, ese está chido Ese está chido Mira, qué bonita casa ¿Qué es esto? Ok Espero que pongan más ciudad Más ciudad en vez de campo y... Y otra vez eso Como que reciclan lo mismo, ¿no? Ahí se batalla Ahí se batalla Órale Bien Joén Pequeno Vela Pris